Hola, soy María Asunción San Martín. Voy a asistir a la Convención Anual de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales en representación del Observatorio de Contratación Pública. Estoy deseando llegar a Santo Domingo y asistir a este evento que organiza la Dirección de Contrataciones Públicas de República Dominicana los días 28 y 29 de octubre de 2019. Sé por experiencia lo enriquecedoras que son estas reuniones que nos permiten compartir buenas prácticas y experiencias en materia de contratación. Por eso os animo a seguir el evento a través de las redes sociales. No os lo perdáis. Gracias.